Celebrar la vida también de gente querida. En el día de hoy, felicito a mi querida cuñada Lourdes Lora en La Vega, que celebra uno más. Gracias a Dios que está en salud, que está bien. Así que Lourdes, desde aquí, muchísimas felicidades y que papá Dios siga venciéndote y obrando en ti. Lourdes Lora en La Vega, felicidades. Y alguien más también, muy importante.